Salsa 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 Ven para bailar Salsa Ven para cantar Salsa Para reír mamá Ven para gozar El consejo de alegría Me va la voz africano Quiero llorar que me ríe Si todos somos hermanos Y así integran con los pueblos Cantando de las naciones Con la patada vieja Con preso en los corazones Con preser S ai señor Enseñale Enseñale papi Enseñale cómo se baila nose Eğ Pero pareció un lugar, así va el lápiz, papá. Bueno, bien, bien, bien. ¡Ay! Agárrate. No, no, chiqui, ¿quién va a tomar la foto? No se voltea la canchucha. ¡Dío! ¡Dío! Llama al Gío. ¡Dío! 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 Hey, Gío, ¿qué más, papá? ¡Gamá, camá, 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 hurry up! Just hold it like that. Just focus everybody, alright? Don't touch on the things. ¡Ya! ¡Viva! ¡Viva la vacaciones! ¡Viva las vacaciones! ¡Seguro! ¡Tengo que trabajar! Eso se trata, eso se trata. ¡Vamos hombre! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Las mujeres oiga! ¡Ahí mimo! ¡Pero déjame irme pariendo! Porque allá... ¡Ven y enséñale cómo se vale esa vaina! ¡Esa es mi hermana! ¡No! ¡Adenle hombre! ¡Ay! ¡Qué puto! No jodas, vamos, dile que se están ganando. No jodas, si yo conocía aquí el lenguanchito. Soy el cantante, y hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, usted te voy a brindar. Y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos, cantante, comienza. Deparan, siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas. Si nadie pregunta, ay, si sufro, si lloro. Si tengo una pena, que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar.